Todo más tranquilidad frente a la portería de Pérez Celedón. Esta es la primera jugada del juego así en serio. Es de Fabrizio Ronquetti que con mucha potencia esquiva un par de rivales, se resbala. Y yo lo que digo es una acción muy futbolera de un hombre que no da una por muerta. Primero Félix roba la pelota. Vean como Ronquetti con potencia, con buen accionar, logra desequilibrar. Pierde el control y de taquito él dijo de ahí no la doy por muerta. Lo intentó y le salió. Y le salió un gran pase para Félix que firma muy bien el primer gol del partido. Sí, un jugador que en esa jugada muestra todas las cosas buenas que sabe hacer. Tener clarito dónde estaba el compañero Servil y lo vio en qué perfiló Félix para hacer el primer gol de Pérez. Eso fue a los cuatro minutos. Yo destaco a José Carlos Cancela. Para mí es el futbolista que desde hace unas siete jornadas aproximadamente está haciendo diferencia en el equipo de Belén. Es cierto, Gerardo lo decía ahora en la transmisión, hacia el final del encuentro, físicamente ya no es el mismo de hace diez años cuando llegó al Zapriza, obviamente. Pero a veces, si el jugador es inteligente, ni siquiera se tiene que mover tanto, ¿verdad? Y creo que por lo menos en nuestro fútbol Cancela lo aprovecha. Aquí están algunas de las primeras insinuaciones de Belén. Igual que pasó con Cartago, Pérez de León empezó muy impetuoso. Pero poco a poco Belén lo fue apaciguando y empezó a llegar y a llegar y a llegar. No encontró la paridad en la primera parte, pero en el segundo tiempo la iba a encontrar una vez más Cancela con sus tiros libres. En esta ocasión no le dio con tanta contundencia y Sequeira controló. Este es un buen remate de Cancela y otra vez Sequeira. Como ustedes ven, Belén empezó a coleccionar llegadas. Este es otro muy buen momento del portero Sequeira. A buen remate de Cordero, subió para adentro. Tenía que ser gol y ahí finaliza la primera parte. Ya estamos en la segunda parte donde Belén siguió produciendo muchas acciones de cara a gol. Vean ustedes esta. Y ahí tenemos al fondo a Daniel Casas y a Abrián Scamacho. Cancela. Este es un gran pase de Luis Estuart para Félix Montoya, que tiene una posición distinta ahora en Pérez. Sí, 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 le da un poco más de libertad, no solo es marcador. Y aquí la tocó muy suave, Juan Diego. Sí, la dejó ir y yo creo que ahí estaba la victoria porque iba a cambiar el partido. El choque entre Arrieta y Sequeira, fortísimo. Aníbal. Aníbal Arrieta. Después llegó Kevin Arrieta también a Belén. Y es Cancela el que cobra todos los tiros libres como este, que es el que asiste para el gol. Y qué bien se levanta José Carlos Chávez. José Carlos Chávez. Yo lo que hablaba es la técnica de la pegada de Cancela. Debería después de quedarse dando clases. Bueno, si hay que hablar de la técnica, hay que hablar también de la técnica de Chávez para cadenciar. Muy bien, ¿verdad? Y buen central ese Chávez. Eso decía Don Isidario cuando se retiró, que los buenos jugadores tenían que enseñar. En los aspectos donde son notables. Ahí está otra vez. Casi, casi, ya aparecieron el partido. Sequeira le dice que no. Uno por uno que no es malo para ver.